Mi nombre es David Sanz, soy Backend Developer en Rappi. Entré en Talently en marzo de 2022. Entré en principio para saber a dónde reorientar mi carrera como Backend Developer, hacia por cuál iba a ser mi próximo paso a nivel profesional. Para eso también me ayudaron muchísimo las mentorías de LinkedIn y de actualizar mi CV y de cómo llevar entrevistas de trabajo que te va a dar herramientas que te van a servir incluso después de que hayas conseguido el trabajo.